Aviso. Antes de empezar el vídeo, no olvides suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones, y darle me gusta a este vídeo. Todos los derechos pertenecen a los respectivos propietarios. Por favor, no bloqueen todos los vídeos en otros países ni lo eliminen. Que disfrute el programa. Soy el carra de papa a Anticopa y Anticopyright. Espero no ser una molestia, protejo a C.M. ¡Y emoción! Este es el momento donde un gallo debe hacer lo que un gallo debe hacer. ¡El cambio de planes! Bartolito. Una aventura emplumada. Por Cartunito y HBO Max. ¡Masa! ¡Oso y masa para siempre! ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Magia y el oso en Cartunito! ¡Plimpa! Y ahora, prueba los nuevos sabores limonada. ¿Y hoy? ¿Qué cocinamos? ¿Por qué no haces tu magia? Dale, déjamelo a mí. Podemos probar con la mayonesa para hacer esto. O podemos probar con el ketchup para delitarnos con esto. O tal vez con un poco de aceite para tener esto. ¡Tarán! O algo rico y práctico. ¿Por qué no? ¿Y si les digo, abra cadabra con esto? Todas las familias tienen su magia. Familia Natura. Calidad de vida. Chupetín para agüitas. Si es chocolate, es Felford. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a SIF Bioactive. ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. Es Pocoyo. ¡Oh! ¡Qué maravilla, Pato! Y todo gracias a tu teléfono. Pocoyo. En cartonito. Prepárense para algo nuevo. Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la fía. Thomas & Friends está de vuelta. ¡Que comience la diversión! Ónete a Thomas, Mia, Percy y Selicana. ¡Dos a bordo! Para nueva música, muchas cenizas y grandes amistades. ¡Chócala! Thomas & Friends, All Engines, Go. Está en cartonito. ¡Cartonito! ¡Masa! Oso y masa para siempre. ¡Bravo! ¡Extraordinario! ¡Guau! ¡Masa y el oso! ¡En cartonito! ¡Ah! ¡Oh! Bartolito era un gallo que te hacía divertir. Y ahora tiene un nuevo especial. Una nueva aventura repleta de risas. Quizás dentro hay un pequeño lobo. O un buen imitador como yo. ¡Y emoción! Este es el momento donde un gallo debe hacer lo que un gallo debe hacer. ¡Cambio de planes! Bartolito, una aventura emplumada. Por Cartonito y HBO Max. ¡Gracias! Baby, there's nothing holding me back. ¡Wee! ¡Oh, you're good! ¡Ah! ¡Ta-da! Muchas gracias amigos. Eso es todo. Comenta debajo, dale me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y toca la campanita para activar las notificaciones cuando subo un nuevo video. ¡Chao! ¡Gracias!